Gracias mamá por lo que soy Javier Aguilar presenta Gracias mamá por lo que soy y aún no soy El domingo 8 de mayo celebrando el Día de las Madres Un concierto único para la persona más especial en tu vida Gracias mamá Un homenaje musical para ellas que nos han brindado todo su amor Festéjala con una exquisita cena en un lugar único Y disfrutando de todos los éxitos de Javier Aguilar Acompañado de su gran mariachi y sus extraordinarios músicos multiculturales 18 músicos en escena Lugar 1010 Codings Event Center en Arlington Atrás del Walgreens frente al Estadio de los Vaqueros Como invitados especiales, trío vocal juvenil Hermanos Rodríguez Y la embajadora de la música ranchera, Cassandra Trejo Gracias mamá El domingo 8 de mayo, un concierto único e inolvidable Las puertas abren a las 5 de la tarde Para información y reservaciones, 469-608-1885 214-412-412-6878 O en la página de internet JavierAguilarOficial.com 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 JavierAguilarOficial.com